¿Quién coño será? Hola, Vito. ¿Cuánto tiempo? Sí. Mucho. ¿Qué quieres, Henry? Un trago. Cojamos mi coche. Supongo que sabes que Clemente ha muerto con todos los demás. Mira, Vito, sé que Falcone tuvo algo que ver. Y me preocupa que quiere eliminar al resto de la familia. ¿Y a mí qué me importa todo esto? Ya, bueno. Mira, cuando te fuiste, siento lo que Clemente te hizo. Pero se merece lo que le ha pasado. Me importa una mierda ese viejo. De hecho, no me importaría trabajar para Falcone. ¿Dices que quieres unirte a nosotros? Sí. Y como trabajas para él, pues tal vez crees que podrías interceder por mí. Claro. Joe y yo podemos avalarte. Gracias, Vito. Te debo una. ¿Qué tal te va? ¿Te refieres a antes de que mataran a la mitad de mis amigos? No sabrás nada del asunto del hotel, ¿verdad? No tengo ni idea de qué me hablas. Es curioso. Porque ese día se cargaron a un amigo de Joe en el aparcamiento y pensé que los dos estaríais implicados. ¿Un amigo de Joe? ¿De quién me hablas? Ya sabes, ese puto chaval que iba a Freddy's con Joe, ¿cómo se llamaba? Mikey o Mickey, yo qué sé cómo coño se llamaba. ¿Marty? Sí, sí, justo ese. El chaval tenía la voz de mínimos. Sí, lo había oído. Entonces no estuviste allí aquel día. ¿Estás seguro? A ver cómo te lo explico. Joe y yo salimos ese día para ocuparnos de un encargo del jefe. No voy a decir más. Sabes... da lo mismo. ¿Pero me haces un favor? Ya, claro. La próxima vez búscate un disfraz mejor que un bigote falso, gilipollas. Os vi a un kilómetro de distancia. ¿Te parece que no hablemos de esto ahora? ¿O nunca, ya que estamos? No te preocupes. Cumplisteis con vuestro deber. ¿Alguna vez piensas que te iría mejor dedicándote a otra cosa? Si te soy sincero. Esto... es lo que se me da bien. Sí. Y supongo que se gana más pasta que siendo un puto taxista. Después del asunto del hotel, pensé en irme de la ciudad. Pero... ¿dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Eso he venido a ver. ¿Era tu último recurso? Gracias. No es por nada, pero... ¿Por qué has recurrido a mí y no has ido a ver a Joe? Mira... Joe es majo. Pero no querría que hablase en mi nombre. Ya sabes a qué me refiero. Sí, no te lo discuto. Aquí están limpiabotas. Hola. Eh, Vito. ¿Tienes mi dinero? Siempre cumplo mi palabra, ¿no? Toma. No te lo gastes todo de golpe. Gracias. ¿Y Joe? Ah, estaba aquí antes, pero se ha ido. Parecía enfadado. Últimamente siempre parece enfadado. Ya. ¿Y te extraña? Escucha, tengo que hablar algo contigo. ¿Qué? ¿Es importante? Ahora estoy ocupado con Vinci. Planea algo contra nosotros y no sabemos cómo ni por qué. Tengo que arreglar esta mierda. Creo que te interesa bastante oírme. Bueno, vale. Pero que sea rápido. Me ha llamado alguien que trabajaba para Clemente. No sabe... Si iremos a por el resto de los hombres de Clemente o no. Eso está bien. Por lo que yo sé, el jefe no tiene nada planeado por ahora. A no ser que intenten alguna estupidez. Vale. También me ha preguntado si puede unirse a nosotros. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Amigo tuyo? Hice algunos trabajos para Clemente con él. ¿Sabe lo que hace? Ya. Vale. Dile que se pase. Bueno, en realidad... está aquí. Sí. Bien. Que pase. Eddie, este es Henry Tomasino. Henry, este es Eddie Scarpa. Encantado, señor Scarpa. No me llames, señor Scarpa. Mis amigos me llaman Eddie. Y siéntate, Henry. Así que... Vito dice que quieres unirte a nosotros. Sí, ya no tengo trabajo. Y no me importa todo lo que ha pasado. Eres inteligente. Pero dime algo antes, Henry. Clemente y Vinci planeaban algo contra nuestra organización. Bueno, no suelo meterme en esas cosas, pero... Una vez estaba con Luca Gurino en el local de Leo Galante y Luca insistía en que Falcón estaba involucrado en negocios sucios y que había que hacer algo. Creo que intentaba volver a Vinci contra vosotros. Qué cabrón. Seguro que hablaba de drogas a pesar de que trafica con ellas. Sabe que Vinci está totalmente en contra. Seguramente engañó al pobre viejo. Así que por eso planea atacarnos. Debemos anticiparnos. ¿Otra vez? Oye, si no lo hacemos primero, Frank lo hará. Hay que librarse de Galante. Sin él, Frank, está jodido. ¿Leo? Quería mantenerte al margen, pero no tenía a nadie más que pudiera hacer algo así. Creo que es la oportunidad perfecta para que Henry demuestre lo que vale. ¿Qué me dices, Henry? ¿Lo harás? Si me aceptan cuando acabe el trabajo, claro. Exacto. Ocúpate de Leo. Y tú, Vito. Me quedaría más tranquilo si fuses con Henry para garantizar que todo sale bien. No digo que mates al tipo personalmente. Personalmente, solo conduce el coche, espera que acabe y vuelve. Pero si te parece mal, puedo pedírselo a otro. ¿Qué me dices? Lo siento, Eddie. No puedo. Leo fue como un padre para mí en la cárcel. Sí, lo entiendo. Te las tendrás que apañar solo, Henry. Puedes contratar ayuda si quieres, pero asegúrate de que nadie sospeche de nosotros. Leo vive en Highbrook. Claro, tranquilo. Estará listo hoy. Vale, pues mejor vete ya. Hasta luego, Eddie. Ha sido buena idea traerlo. Aunque la cague, nadie sabrá que fuimos nosotros. No, no creo que Henry la cague. Mejor. Bueno, Vito, hoy no tengo nada más para ti, pero pásate mañana, ¿vale? Sí. Hasta luego, Eddie. Adiós. Adiós, señor Escaleta. Adiós. Adiós. ¡Vamos! 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 ¡Leo! ¿Estás aquí? ¿Cómo has entrado? ¡Fuera! ¡O te meto a esta pistola por el culo! Soy yo, Vito. ¿Vito? ¿Qué coño haces aquí? ¡Leo, no hay tiempo para hablar! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Vienen a por ti! ¿Cómo? ¡Sube, Vito! ¡Se me enfrían los pies! ¿Quieres un trago? ¿Que si quiero un trago? Oye, ¿de qué coño vas? A ver, ¿qué está pasando? ¡Mira, Falcone te quiere muerto! ¡Mandado a sus hombres! ¡Tienes que salir de aquí! ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Falcone ha oído que Vinci planea atacarlo! ¡Porque Clemente mintió y dijo que estaba metido en temas de drogas! ¿Te mintió? Vito. ¡Carlo Falcone trafica con drogas! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Clemente trató de meterse en el negocio! ¡Y Falcone se libró de él! ¡Ahora quiere librarse también de nosotros antes de que vayamos a morir! ¿Cómo sabes todo esto? Tengo mis fuentes. ¿A qué venías? ¿Para qué? ¿Estás en hilo qué? ¡Porque te van a matar! ¡Cállate ya, por el amor de Dios! ¡Vístete y vámonos! ¿Y por qué no nos cargamos al asesino enviado por Carlo? Tenemos la ventaja. No sabe que lo esperamos. No puedo hacerlo. Conozco al tipo. Le conseguí el trabajo. ¿Lo contrataste para matarme? No exactamente. No hay tiempo de explicaciones. Llegará en cualquier momento. Espera aquí. Me vestiré. ¡Mierda! ¡Ya están aquí! ¡Mierda! Henry no puede verme. Debemos escondernos antes de que suba. Podemos bajar al patio de atrás por aquí. Necesitamos una cuerda o algo. Chaval. Coge sábanas de la lavandería. Vito. ¿Qué diablos haces aquí? Tranquilízate, Henry. Baja el arma y dile a esos tipos que se vayan. Te lo explicaré todo. Chicos, esperadme fuera. Si no salgo en unos minutos, venid a buscarme. Sentaos. ¿Qué coño pasa aquí? Mira, Henry. Leo es amigo mío, ¿sabes? Me ayudó cuando estaba en la cárcel. Él me salvó la vida. Gracias a él soy de la familia. No sabía que Eddie iba a ordenar matarlo. Tenía que avisarle. Debes entenderlo. Sí, pero tú debes entender que no puedo permitirme fallar con esto. Si dejo ir a Leo, Falcone pensará que le he jodido a propósito y me matará. Joder, Henry. Soy tu amigo. Sabes que haría lo mismo por ti. La amistad no tiene nada que ver, Vito. Esto es un negocio. Y si fallo, estoy acabado. No puedo permitirlo. Pero acepté un trabajo y tengo que terminarlo. Si no quieres mirar, puedes irte. Y no te preocupes. Nadie sabrá que estabas aquí. Mira, Leo me dijo que todo esto es porque Falcone trafica con drogas. Rompe las reglas y quiere librarse de los que lo saben. ¿Y qué? Los únicos que no rompen las reglas son Frank Vinci y Leo. Y ellos no son los que me pagan. Vito, gracias por todo. Pero vete ya. Mi vida ha sido larga y buena. No merece la pena que arriesgues el cuello para que un viejo viva unos años más. No, Leo. Tiene que haber otro modo. Vito. Vete. Lo siento, Vito. Nadie sabrá que estabas aquí. Pero que no te vean cuando salgas, ¿vale? Me debes un gran favor, colega. ¿Pero qué? ¡Hola! ¿Leo? ¿Quieres un trago? ¿Qué ha pasado? Hemos hecho un trato. Voy a desaparecer. Desde que mi esposa murió, no tengo nada que hacer aquí. Y de todas formas, pensaba retirarme a un lugar cálido. Primero, salgamos de aquí antes de que tu amigo cambie de opinión. Vito, ahora llévame a la estación, si no te importa. La ciudad me ha tratado bien, pero es hora de decir adiós. ¿Vas a ir en pijama? Por supuesto. Prefiero seguir vivo en pijama a morir en un terno. ¿Vas a contarle a Frank qué ha pasado? Por supuesto. No te preocupes, no voy a mencionarte. Ya tienes demasiado por lo que preocuparte. Gracias, Leo. La situación se ha... complicado muy deprisa, ¿sabes? Pues sí, Vito. ¿Pensabas que ibas a hacer el juramento que te pondrías un traje elegante y luego todo iba a ser una juerga? Carlos siempre fue un tipo turbio, incluso para lo que se estila en este negocio. Llevo años advirtiendo a Frank. ¿Y ahora qué vas a hacer? Voy a desaparecer y dejar que todo siga su curso. Cogeré el primer tren para los Heaven, haré unas llamadas y solucionaré mis asuntos. Luego iré al aeropuerto y me iré a algún sitio cálido. Mañana a estas horas estaré en la playa bebiendo uno de esos zumitos con sombrillas. Está claro que si Carlos me quiere muerto, quedarme equivaldría a comprar un billete solo de ida a la morgue. ¿No es algo drástico? Llevaba tiempo pensando en jubilarme. Cuando llegas a mis años, Vito, estas disputas empiezan a carecer de sentido. Frank no va a cambiar, es un pendenciero. Y en estos tiempos solo hace caso a los jóvenes exaltados porque le regalan los oídos. Si quiere ir de ser inmafioso a por Carlos, que no cuente conmigo. Lamento haberte metido en este follón. Es aquí. Gracias por todo, Vito. Solo prométeme que no vas a ser tan estúpido como lo has sido hoy al arriesgar el cuello para dar unos cuantos años más de vida a un viejo. Disfruta de las vacaciones. Otro vez. ¿Qué son los desvazos? Dejo los zapatos impuesto. Tengo medio a botas. Tengochos. Tengo medio a botas. Tengo los trondos. ¡Gracias! 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 ¿A quién? A Eric. ¿Tu marido? ¿Y eso? Bebe y se va de juerga todo el día y él... ¿Tu momento? ¿Te pega? No, pero está viendo a alguien, lo sé. ¿Él te pega? A veces... ¡Hijo de puta! ¡Lo mataré! Lo evito, por favor, no le hagas daño. Pensé que podrías hablar con él, te escuchará. ¿Dónde está? No lo sé. Tiene un amigo que vive en River Street. Vale, vale, tranquila. Todo saldrá bien. Mira, escucha. Cuando estés mejor, vete a casa, hablaré con Eric. Si no vuelve hoy y se disculpa, llámame. No te preocupes. Vale, Vito. Pero no le hagas daño, por favor. Tranquila, iré a hacerle entrar en razón, ¿vale? ¿En qué pasos? ¿En qué pasos? Vale. Vito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Erick está en la cocina, pero creo que está ocupado. Erick. ¿Qué diablos haces tú aquí? Estoy ocupado, ¿vale? ¡Lárgate! Creo que deberías estar ocupado cuidando de tu esposa, gilipollas. Te voy a enseñar yo a pegarle a una mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si vuelves a tocar a mi hermana, te mato. ¿Entendido? Sí. De ahora en adelante te quedarás en casa. No te drogarás ni beberás. Y te asegurarás de que sea feliz. Si me entero de que no es feliz, te encontraré y acabaré el puto trabajo. ¿Entendido? Sí. Vale, se acabó la fiesta. Y se acabaron las juergas con este tío para siempre. A no ser que queráis que venga aquí y os haga lo mismo. ¿Entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas, señor Escaleta. ¿Qué estás buscando? Toma, elige un diseño. Gracias, Vito. Te agradezco que vengas. Toma, elige un diseño. 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 ¡Gracias! Vito, soy Francesca Eric ha vuelto a casa molido a palos Dijiste que no le harías daño Se ha debido de meter en una pelea Se ha estado mezclando con Gentuza Ha pedido perdón por todo, Vito Ha prometido tratarme bien Ahora todo está bien Lo dejarás en paz, ¿verdad? Lo que tú quieras Pero si te vuelve a hacer daño, lo mato Escúchate, Vito Ya no te conozco Mira, aléjate de nosotros, ¿entendido? Simplemente, aléjate ¡Incendiad la casa! ¡Deprisa! ¡Arde, cabrón italiano! ¡Arde! ¡Mi casa! ¡Joder! Volta y por el ¡Solver! ¡Aquí me entrave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Je! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Perseguimos vehículo a la fuga Recibido ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos, Joe No me digas que no estás ¡Vamos! ¡Espero que no estés inconsciente! ¡Vamos! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Estabas de barbacoa en ropa interior? Sí. ¿Puedo pasar? Ah, sí. Sí, sí, claro. Te prepararé algo de beber. ¿Qué coño? Chulo, ¿eh? ¿Qué coño le ha pasado a tu casa? Lo he retocado un poco. ¿Qué te parece? Sí, es... diferente. Sí, ¿verdad? Lo he decorado yo. ¿Qué demonios ha pasado? Toma, bebe esto. Estos putos irlandeses tarados. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué han hecho? Han intentado matarme, joder. ¿Qué? Y me han quemado la puta casa. Hijo de puta. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quieres ocuparte ya de los irlandeses? Ya te digo. Vale, tranquilo. Tómate una copa y déjame hacer unas llamadas. Y, echa un vistazo a mi armario. A no ser que quieras ir de cazaría en ropa interior. Gracias. Creí que no ibas a decirlo. Genial. Un puto discrante, pocaso. Un puto discrante, pocaso. Un puto discrante, pocaso. Vaya día de mierda. Quiero saber quiénes son y dónde están. Eh, si no me lo dices, vas a tener preocupaciones más graves. ¿Mickey Desmond? Ah, sí. Eso lo explica todo. ¿Dónde están? Sí, conozco el lugar. Muy bien, gracias. Por fin te pones elegante. La camisa me la tienes que devolver. Ya no hacen ropa así. Sí, no me extraña, ¿sabes? ¿A dónde vamos? Al Hill of Tara, donde se reúnen los irlandeses, en Kingston. Te contaré el resto en el coche. Venga, sube. Vale, ¿has oído algo? Últimamente, ¿de los irlandeses? No, nada. ¿Por qué? Los irlandeses tienen un nuevo jefe. Se llama Mickey Desmond. Hay unos cuantos que quieren ocupar su puesto, así que está intentando demostrar a todos que va en serio. ¿Qué demonios tengo que ver yo con eso? Brian Ode. Era primo de Desmond. Debí imaginármelo. Apuesto dinero al que ahora mismo está allí, descojonándose con los demás irlandeses del viento. Pues vayamos allí a ocuparnos. Sí, ese es el plan. Parece que no quedan muchos, así que supongo que podríamos arrasar el lugar, sorprendernos y acabar con ellos. ¿Le gusta este plan? Tiene pañas. Pero hay que quemarme a casa. Vale, llegaremos en un minuto. ¿Te crees que estás en Indianápolis? Aquí lo tengo prisa. Vale, llegaremos en un minuto. ¿Listo, Vito? Venga, vamos a por esos cabrones. ¡Cúbreme, Vito! ¡No quiero morir! Ya te lo dije. Lo perseguí, pero escapó. Ese cobarde huyó. Pero lo encontraré. Y cuando lo haga... El que huyó fuiste tú, gilipollas. Tú... Tú tienes cojones. Cierto. ¡Allá voy! ¡Estás muerto, joder! ¡Joder, no lo sabes hacer mejor! ¡Lo perdí! ¡Te vas a enterar! ¡Ahí está! ¡Hemos asesinado! ¡Ahí está! ¡Mátalo! ¿Te enseñaron en el ejército? ¡Tarde o temprano acabaré contigo! ¡Tarde o temprano! ¡No! Hay más en ese coche Vamos, que se escapan Vamos, conduce tú Vamos, conduce Vamos, conduce No querría ponerme a malas, me digo ¡Se acabó, joder! Cúbreme, Vito Bueno, asunto solucionado, ¿no? Sí, pero eso no me devolverá a casa Tranquilo, los negocios van bien Tendrás dinero para una nueva muy pronto Espero que sea cierto Venga, vámonos a casa ¿Te importa si duermo en tu sofá? Te propongo algo mejor Toma estas llaves Son del apartamento de Marty Su madre me ha pedido que lo venda Mientras tanto, puedes usarlo Gracias No me lo agradezcas, amigo Eres muy viejo para dormir en mi sofá Además, acabo de comprarlo y no quiero que lo eches a perder El apartamento de Marty está en Oyster Bay ¿Ya estás mejor? Pues no Lo que hemos hecho no me sirve de desagradio Oye, todo lo que se quemó solo eran cosas, Vito ¿Cosas? Eran mis cosas, ya ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos? Para comprar cosas Trajes, coches, días, casas Me toca empezar de cero otra vez Toda mi pasta estaba en la casa Me prometí que no volvería a ser pobre Y que no acabaría como una puta rata de embarcadero como mi viejo Eh, te entiendo Tranquilo, ya se nos ocurrirá Te recuperarás en un periquete Para ti el vaso siempre está medio lleno, ¿eh? ¿Haces que conduces como mi abuela? Obvio, respiraste ¿Te crees que estás en Indianapolis? Tranquilo, tengo prisa Vale, nos vemos Hasta luego Siento lo de esta noche Respeccionado Más que estás enistiendo ¿Qué hay que hacer? ¿Deuego? ¿Deja muy bien? Vije Vít ¡Gracias! 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 Menudo estercolero. Ojalá pudiera pagarme un hotel. Da escalofríos.